Y mire, ayer la Agencia para el Control de las Drogas, la DEA, actualizó su lista negra de los fugitivos más buscados. Y de forma sorpresiva, ya no aparece Ismael Elmayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, cabeza del cártel Jalisco Nueva Generación, ni Alfredo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo y uno de los líderes de la facción del cártel de Sinaloa, además de todo, a quienes se les atribuye el asunto del fentanilo. En la lista solo está Iván Archivaldo Guzmán, por quien ofrecen 10 millones de dólares, y también otros narcotraficantes mexicanos relacionados con él y su cártel de los Chapitos, acusados, como le digo, del tráfico de fentanilo.